En el corregimiento Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso, Cesar, fue capturado por el delito de lesiones personales Stevenson Manuel Meriño Pérez, de 26 años. Según las autoridades, los hechos ocurrieron en la calle 8, número 11B-105 del barrio 7 de Febrero, en donde el mencionado agredía físicamente a una mujer. La aprehensión se llevó a cabo luego de una llamada telefónica en donde se nos avisa que una fémina iba saliendo de la residencia golpeada y ensangrentada, especificó la policía. Al abordar a la mujer, manifiesta llamarse Marta Isabel Escorcia y quien señaló que Meriño Pérez era el presunto responsable de las heridas. A lo anterior, el hombre fue dejado a disposición de las autoridades pertinentes para su judicialización. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.